Y no tienes el derecho de gritarme porque estás hablando con un viejo de 50 años. Tú tienes 30 años, vas saliendo del cascarón. Entonces a mí no me levanta la voz. Y quiero que lo sepa usted, señorita, la está cagando. El día de hoy, en la cadastra de los famosos, Lupillo Rivera habla acerca de Ariana nuevamente y de la vez que Ariana lo llamó traidor. Y menciona a Lupillo Rivera que le dijo que no, que él no era ningún traidor y que él estaba incluso con gente, pues sí, más delicada como para ser un traidor haciendo referencia al exterior con gente, pues evidentemente, de poder. Y además de esto, menciona a Lupillo Rivera que simplemente le dijo que era un traidor porque había hecho un acuerdo con Cristina en de si uno ganaba, subir al otro a la suite. Y bueno, menciona que el carrito que vino a gritar y todo eso, pues lo escucharon ellos y comenzaron con su historia de que era un traidor. Con lo cual, lo que es Lupillo Rivera menciona que no, que simplemente era una estrategia para evidentemente sacar después a Cristina porque sabía que Cristina era una potencia fuerte. Y bueno, Glovis entendía la jugada y él no tenía problema. Pero que lo que fue Ariana se fue a sentar directamente donde él, pues, solía hacer sus estrategias en ese lugar de la esquina. Y bueno, menciona Lupillo Rivera que en primera no le tiene que alzar la voz. Él es una persona de 50 años y ella no tiene el derecho de estarle gritando porque él no vino a la casa para que una mujer le venga a gritar. Y que ella realmente estaba equivocada. Y bueno, mencionó que Ariana simplemente le dijo que porque estaba, pues, bravo con ella. Y menciona que no, porque no tiene ningún derecho de llamarlo traidor. Así que agarró y se fue. Posteriormente menciona a Lupillo Rivera que se fue a sentar a la banca de los vestidores y que Ariana lo fue a buscar igualmente. Menciona que así y posteriormente durmió ese día en el cuarto tierra porque él ya no quería jugar como tal, pues, ahí si lo estaban llevando traidor, ¿para qué? Así que el siguiente día fue lo de la prueba de amarrados y coincidió con lo que fue Ariana. Con lo cual Ariana le dijo, ¿ves? Es para que estemos bien. Y que Ariana le dio un beso a Lupillo en la mejilla. Y le preguntó, Ariana a Lupillo, ¿te gustó? Y Ariana le dio otro. Y fue como que Lupillo, pues, dijo, no, pues, entonces, sí. Me dijo, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Discúlpame, me agarró y me dio el beso aquí. Y la miré y me vino y dijo, ¿te molestó el beso? Le dije, no. ¿Te gustó? Le dije, sí. Ah, me dio otro. Y bueno, Lupillo Rivera menciona que por eso se reconcilió con Ariana, pues, pensaba que sí, que ya habían ciertas señales donde evidentemente, pues, le estaba dando entrada. Porque si no, ¿para qué hace eso? Y bueno, posteriormente vino su perdón y todo eso. Pero posteriormente sucedió eso de lo de la cena y demás. Así que simplemente, Lupillo sí, por eso abandonó Tierra. Pero que si nada de eso hubiera pasado, Tierra seguiría junto y seguiría en la final. Ellos sí hubieran llegado. Y ahora es que dice que sí, porque eran un equipo fuerte. Como puedes ver, Lupillo Rivera no se saca del tema lo que es Ariana. A pesar de que le dice la muchacha, la muchacha, la muchacha siempre está presente en su cabeza. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.